Bien, hola a todos, bienvenidos, espero que estén muy bien. Entonces continuamos con nuestro programa de tratar de ver cómo el espacio de quets nos permite describir un sistema cuántico. Veíamos cómo los quets iban a ser las representaciones de los estados y ahora queremos ver cómo los operadores nos van a permitir describir, observables. La vez pasada veíamos que los operadores lineales iban a servirnos como observables y establecíamos primero a priori que los hermíticos iban a ser precisamente los que iban a jugar ese papel. Hoy vamos a tratar de verlo mejor. Entonces para eso vamos a estudiar lo que es el problema de valores propios, que es bastante general. Entonces espero que sea medianamente un repaso. Entonces recordemos que el espacio de quets es un espacio vectorial con vectores dados por los quets. Entonces decimos que un quet va a ser un quet propio, que vamos a anotar así, del operador A. Ahora, si cuando el operador A actúa sobre ese quet no le cambia su dirección. Nuevamente siempre es bueno pensar cómo actúan las matrices en los vectores. Entonces si no cambia su dirección le decimos que es un quet propio. O sea, la acción sigue apuntando a la misma dirección. Puede cambiar la norma, incluso el sentido, pero mientras se mantenga en la misma dirección decimos que es un quet propio. Esto lo vamos a escribir de esta manera. Ahora, donde este señor que aparece aquí es un número en general complejo, que lo vamos a llamar el valor propio de A correspondiente al quet A. Entonces, para nosotros queda ser valioso solucionar ese problema. Y solucionar el problema de valores propios, que es solucionar esta ecuación, quiere decir encontrar el conjunto de quets propios, que solucionan esta ecuación, y encontrar el conjunto de valores propios, que está acá, que es lo que vamos a denominar el espectro del operador. Entonces esto tiene relación con la construcción de Heisenberg cuando pensaba en los espectros de los átomos. Ahora, déjenme dar algunos comentarios. Habíamos dicho que queríamos trabajar con operadores lineales, y entonces tenemos que ver que hay ciertas consideraciones allí. Para empezar, es claro que si el operador es lineal, esta ecuación va a ser satisfecha. O sea, si yo conozco un quet que satisfecha esta ecuación, un quet veces un número complejo, también la base y te se va a hacer, porque ese número complejo puede saltar el operador, aquí. Entonces, si yo conozco un quet propio, puedo construir infinitos quets propios, simplemente multiplicándolos por un número complejo. Y este también va a ser un quet propio. Una otra forma de decir esto es que la ecuación de valores propios no determina el tamaño del quet, sino solamente su dirección. Eso es lo único que me está diciendo. Nosotros vamos a aprovechar esto cuando nos preocupemos en el hecho que solamente nos van a interesar, de toda esa posible infinidad de quets propios, nos van a interesar solamente un conjunto reducido que son los, el conjunto de quets linealmente independientes. Porque sabemos que podemos construir todo el resto, toda la infinidad que puedan aparecer a partir de ellos. Entonces, vamos a encontrar unos, vamos a reducirnos solamente al conjunto que sea linealmente independiente, y aprovechando esta propiedad, pues entonces de una vez podemos normalizarlos y trabajar con quets con norma 1. Entonces, esto tiene que quedar claro para saber cuál es el conjunto, hasta dónde voy a ir. Ahora, dijimos que dado un quet, yo tengo un valor propio. Pero esto no implica lo inverso. Dado un valor propio, yo puedo tener más de un quet. Esto lo vamos a denominar como un degeneramiento. Y trae detrás también la misma terminología que se utilizaba para los espectros atómicos, donde se veían líneas del espectro mucho más intensas, precisamente porque habían dos estados que correspondían al mismo nivel atómico, y de tal manera que me contribuían, digamos, si son dos estados, el doble a esa transición, y se ve el doble intensa esa línea del espectro. Entonces, podemos tener, por ejemplo, dos o más quets que le correspondan al mismo valor propio, y vamos a decir que entonces ese valor propio se encuentra degenerado. ¿Cuánto? Dependiendo de cuántos quets le correspondan. Si hay n quets que le corresponden, y nuevamente, cuando digo n, me refiero a n linealmente independientes, si hay n linealmente independientes, entonces decimos que el quet esté degenerado de orden n. Ahora, aquí debe ser claro que si a un valor propio le corresponden más de un quet, entonces deben haber más quets propios que valores propios. Esto es lo que está dicho acá. ¿Listo? La cantidad de valores propios es menor a la cantidad de quets propios. Ahora, yo voy a dejar esto para que ustedes lo demuestren. Es realmente sencillo. Dado un conjunto de quets propios que corresponden al mismo valor propio, entonces yo puedo hacer una superposición lineal de esos quets que corresponden al mismo valor propio. Nuevamente, es importante. y esa superposición lineal va a ser, a su vez, un quet propio de ese valor propio. ¿Sí? Muchos propios. Es como un trabajo de lenguas. Pero entonces esto va a ser importante después cuando estudiemos los espacios invariantes en el espacio de quets. Ahora quiero mostrar un par de demostración, no es de teoremas, que me van a permitir asociar entonces a los operadores hermíticos con los observables. ¿Qué es el operador hermítico? Ok. Entonces, vamos a demostrar dos teoremas. El primero va a ser fundamental para nosotros porque nos va a decir que si yo tengo un operador hermítico, los autovalores tienen que ser reales. Y fíjense que aquí está el punto central del asunto porque toda cosa que yo mida en el laboratorio es un número real. y estos autovalores van a ser precisamente lo que yo voy a medir. El aparato va a medir. Necesitamos que sean reales. Entonces, esto va a ser bien importante. Bien, para hacer esta demostración simplemente voy a utilizar la información que tengo ahí y voy a hacer el sándwich de este operador que la puedo expresar por la máxima de asociatividad de dos maneras. Una como el operador actuando sobre el ket y otra como el operador actuando sobre el bra. ¿Qué sucede? Que este yo lo conozco. Es automático porque este me va a dar de aquí alfa el ket y ese número ya puede salir. Simplemente me queda así porque este señor es simplemente un número y puede salir. Y por acá yo puedo utilizar la correspondencia dual que me dice que si yo tengo algo así por correspondencia dual esto tiene que ser y daga. pero y daga es igual a y porque es un operador hermítico. Entonces que esta ecuación simplemente se va a ver traducida a sin daga porque es hermítico por la correspondencia dual. Acuérdense que la correspondencia dual le asocia a este señor el bra pero con el número complejo complejo conjugado. Entonces ya tengo esta parte de y tengo alfa vuelve y sale porque no es un número complejo es un escalar. Bien entonces si se dan cuenta este señor puede tomar o este o este valor de tal manera que si yo lo resto esto me tiene que dar cero si resto este menos este es restar este por el mismo y tengo la siguiente tengo esto. Ahora vamos a suponer que esta ecuación no es trivial o sea que este señor no es el ket nulo ¿listo? entonces como alfa es distinto al ket nulo es distinto este producto interior es distinto de cero recuerden que este producto interior es cero si solamente si el ket es el ket nulo entonces este señor es distinto de cero para que esto sea igual a cero necesariamente entonces el factor que tiene al frente es igual a cero y estamos encontrando entonces que alfa es igual alfa complejo conjugado que es lo que queríamos demostrar que efectivamente los autovalores son reales que como les digo va a ser importante para nosotros porque nos van a permitir asociar esos valores con números que mido en el laboratorio bien entonces tenemos demostrado esto y ya nos está dando pie a pensar que efectivamente los operadores hermíticos son los que yo voy a asociar a observable el segundo teorema me dice que si yo tengo dos ket asociados a valores propios distintos ellos dos son ortogonales o sea el producto interior entre ellos tiene que ser cero o sea este es el planteamiento del teorema de tengo dos ket que son ket propios de un operador y tienen valores propios distintos y el operador es hermítico ¿listo? entonces voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí entonces ahora voy a hacer el sándwich entre alfa y alfa prima y si sigo las ideas del anterior del anterior caso entonces este señor lo puedo escribir de dos maneras otra vez voy a hacer aquí un poquito pedante entonces alfa prima y yo sé cómo actúa ese señor sobre el de ya de tal manera que aquí lo que yo tengo es alfa dos prima y si te lo hizo el axioma de asociatividad por este lado un cambio tenemos que ahora este señor tiene que actuar hacia acá de lo que habíamos visto aquí esto lo que me saca es el valor complejo conjugado pero como ya demostramos que son valores reales entonces yo puedo de una vez poner alfa prima alfa prima o sea que este señor que está aquí es un igual este señor que está aquí puede expresarse o bien de esta manera o de esta igual que hicimos aquí puedo restarlo puedo restar él con el mismo que es restar este menos este y eso me tiene que dar cero porque estoy restando las mismas cosas o sea estoy encontrando que alfa dos prima menos alfa prima factor del producto interior estos dos señores tiene que ser igual a cero pero por hipótesis arrancamos diciendo que estos dos señores tienen que ser distintos o sea que esto no puede ser cero y la única para que esta igualdad sea igual a cero entonces es porque el producto interior entre los quets entre los dos quets es igual a cero demostrando lo que queremos eso para que nos va a permitir es distinguir que si recuerden habíamos dicho que necesitamos solamente el conjunto de quets linealmente independientes y sabemos que si dos quets o dos vectores son ortogonales automáticamente son linealmente independientes ok entonces ya sabemos que no tengo que pensar en en si son o no linealmente independientes si ya corresponden a valores propios distintos ya tengo automáticamente garantizado que son linealmente independientes entonces resumimos con un postulado el primer postulado que vimos era para los estados cuánticos de un sistema les vamos a asociar un quet en un espacio de quets en un espacio vectorial es el primer postulado ahora vamos para el segundo postulado de la mecánica cuántica que dice para todo observable le vamos a asociar un operador que existe ok que es hermítico y lineal y la base de quets perdón los quets propios de ese operador hermítico van a formar una base del del espacio de quets que es lo que me está diciendo este postulado que es el segundo postulado de la mecánica cuántica que nosotros vamos a trabajar con observables y esos observables van a estar descritos por operadores hermíticos que sabemos de los operadores hermíticos que sus valores propios son reales y quets asociados a valores propios distintos son ortogonales y lo segundo que me dice el postulado es que si yo ya conseguí los quets propios de ese de ese operador hermítico esos quets forman una base del espacio o sea yo puedo expresar cualquier quets en el espacio de quets como una superposición de ellos físicamente que lo que vamos a decir que los estados físicos siempre los vamos a poder escribir como una superposición lineal de los estados propios de ese operador hermítico ok ya tenemos algunas intuiciones de cuál va a ser por ejemplo los quets propios correspondientes al operador SZ veíamos que si yo medía sobre SZ más volvíamos a tener SZ más si medía sobre SZ menos volvía a tener SZ menos o sea esos dos estados van a ser estados propios de el del operador SZ y precisamente veíamos que podíamos escribir tanto SX más y menos como SY más menos como superposiciones de SZ más y SZ menos que es precisamente lo que me está queriendo decir este postulado y ahora nosotros nuestra misión es tratar de ver cómo utilizamos todo esto ahora sí para describir sistemas físicos entonces nos vemos la próxima vez ¡Gracias!